Con Aditio podrás crear cualquier tipo de autorización o formulario con firma digital y documentación adjunta. Vamos a verlo. Podrás crear y enviar formularios y autorizaciones personalizadas. Puedes añadir un título al formulario o a la autorización. Puedes escribir un mensaje, solicitar firma digital, decidir si vas a enviarlo a la alumna de las familias, poner una fecha máxima de entrega, personalizar las preguntas, ya sean de selección simple, múltiple o de texto, también personalizar las posibles respuestas. Y una vez tengas todas las preguntas del formulario, también podrás añadir documentación o a través de un documento o de un enlace. Finalmente, elige a los grupos, al alumnado o a las familias que quieres enviarlo y envíalo rápidamente a su dispositivo móvil y a su plataforma web. El alumnado y las familias van a poder ver fácilmente la autorización o formulario. Van a poder responder las preguntas, leer la documentación adjunta y, si es necesario, también firmarlo digitalmente. Así de rápido. El centro tendrá un control y visualización rápida de todas las respuestas. Podrá ver el resultado individual por cada alumno o por cada familiar, lo podrá descargar, podrá descargar masivamente todas las respuestas, filtrar por grupos o filtrar por estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!